¡Suscríbete! Vamos a hacer un especiero orgánico para trabajar en la cocina con los elementos que uno mismo va cosechando y que sabe cómo están cultivados porque lo está haciendo uno. ¿Cómo es esto? Necesito, por supuesto, una linda maceta como esta. Una linda maceta es importante. Bien grande. Si vamos a usar una maceta usada, lo fundamental es lavarla con lavandina para sacarle cualquier hongo o bacteria que pueda haber alojada aquí en el anterior cultivo de esta maceta. También tiene que ver, por supuesto, dependiendo de la cantidad de especias que querramos. Exactamente. Acá, como vamos a usar un laurel, vamos a darle un poquito de profundidad para que pueda hacer raíces. Perdón, me contabas que necesitamos siempre de una planta madre para lo demás. Siempre, digamos, en una composición hay una planta principal y después plantas que trabajan para esa planta. En este caso vamos a utilizar el laurel porque es un arbolito. Así que bueno, vamos a poner el laurel primero y en función del laurel el resto. Así que lo primero que hay que hacer para cualquier arreglo, en cualquier maceta, primero es poner drenaje. El drenaje es la leca. Se utilizan estas piedritas que son como unas bolitas que van a ir abajo para asegurar el drenaje, buen funcionamiento del drenaje de la maceta. Esto hace que la tierra no tape el orificio y siempre que reguemos el excedente pase y no nos pudre las raíces. Esta es la leca. ¿Ya está? Dale. Vamos. Hay que poner todo, ¿no? Vamos con todo. Con una mano te lo pongo porque tengo el micrófono. Después, bueno. Ah, con eso es suficiente, ¿no? Con eso suficiente. No hay mucho arte. No hay mucho más arte que ese. Venga acá. Vamos, a ver. La bolsa de tierra. La bolsa de tierra. Vamos a abrirla por arriba. Lo bueno es que la bolsa tiene el indicativo donde te enseña a hacer todo el trasplante. O sea, tiene todo esto que estamos charlando, está en un gráfico adelante. Explicativo. Yo te tengo la maceta. Tenéme la maceta. Dale que ahí va, ¿eh? Dale. Vamos, Nico. Yo te digo. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Bueno. Igualmente. Tipo, se mete. Fundamental que la tierra sea una mezcla. Esto es mezcla, ¿verdad? Claro, nosotros hablamos de tierra, pero en realidad se llama enmienda. ¿Por qué? Porque tiene, fíjate que no es solamente tierra negra, sino que tiene aditivada un montón de elementos como resaca de pino, corteza, molido, que esto, fíjense, que la hace bien esponjosa. Esto va a ayudar a que las raíces traccionen bien y pueda la planta crecer con mucha facilidad. ¿Qué es? La aplastamos suavemente. Bien. Hay que meter mano ahí, ¿eh? Hay que meter mano. Y probá a ver el laurel, a ver si está bien la profundidad o... Le mando... Mandarle el laurel al medio. ¿Así? Sí, testimonial. ¿Sí que va? Vamos a ver. Bien. ¿A esta altura está bien? A esta altura está bien, porque fíjate... Bastante tierra de abajo. Exactamente. Ok. Y nos va a quedar un buen borde para poder regar y que con el mínimo riego no se rebalse. Si la dejamos al ras, no le entra agua. Es como el mate. Hay que dejarlo. Bien. Es como el mate. Perfecto. Si lo llenamos mucho de yerba, rebalsa cuando lo regamos. Lo siguiente es sacar la maceta. Por supuesto. Y ahora hay que empezar a utilizar las manos cual casi cirujano, ¿no? Exactamente. En este caso me tuve que ayudar de un elemento cortante para poder abrir la maceta. A mí me gusta sacarla entera para poder volverla a utilizar, ¿eh? Porque de esa manera también disminuimos el impacto de los residuos cuando podemos volver a utilizar. Esta no tuvo chance porque las raíces ya están apretando y impiden que salga fácilmente. Estas bolitas que están acá arriba es el fertilizante que utilizamos. Es un fertilizante profesional que es como si fuera una especie de alimento balanceado que tiene todos los elementos para que la planta pueda criarse en esta maceta. Bien. ¿Adentro, verdad? Adentro. Bien. ¿Está bien al medio ahí? Ya está. ¿Tengo mi especiero o no? No, para nada. Falta mucho todavía. ¿Qué está diciendo? Algo que te enseña la jardinería es a tener paciencia y esperar resultados. Muy bien. Bien, como en el deporte, ¿viste? Como en el deporte. Puedes hacer dos clases de gimnasia y... Y salir a correr una maratón, olvidate. Nada que ver. Nada que ver.